Mega bomba en el caso Loan, sí, declara, está declarando en este momento que estoy haciendo el video, el comisario Maciel, el comisario que está detenido, imputado, sí, por ser parte de esta banda, sí, que se cree que es con fines de trata, sí, así que así es como entraba Maciel a declarar, miren. Ah, nos vamos en vivo, urgente, a los tribunales de Goya, se está preparando todo para el ingreso del comisario Maciel. Maciel, fíjense, está la Policía Federal Argentina con los escudos. Al lado de Maciel, entonces, de esta manera. Lo escuchamos a Sebas Domenech. La Policía Federal que lo está custodiando, lo está cuidando y la misma escena la vamos a ver a tres metros de donde estamos nosotros, ¿eh? Ahí viene caminando, ¿por qué? Porque la policía sigue custodiando, lo está cubriendo, está tapando también la puerta por la cual va a terminar entrando así. Y caminando, entonces, el comisario Maciel, detenido por la desaparición de Logan, que está siendo trasladado, caminando hacia el despacho de la jueza. Poser Penso que está ahora sí entrando así, finalmente se abrió la puerta de la que tanto hablamos. Y ahora sí está subiendo, está mediante escalera a la oficina, al despacho de la jueza para la indagatoria, el movimiento que estábamos esperando. ¿Por qué lo estábamos esperando? Porque hay una gran esperanza en que en el trabajo de la jueza se pueda descubrir alguna contradicción, alguna mentira en el relato de este comisario. Y es tal vez Maciel el que tiene la llave de todo lo que pudo haber pasado con Logan, porque obviamente que la justicia no cree en esto de por torpe, por tonto, hizo lo que hizo, tal como lo dijo su propio abogado defensor, Miguel Ángel Pierri. Ahora sí está yendo para estar cara a cara con la justicia este hombre que va a ser indagado en minutos nada más. Terminó la indagatoria de Millapi, en segundos comienza la indagatoria para el comisario Maciel. Con enorme expectativa, con la declaración del comisario Maciel, mucho enojo de los vecinos, lo vemos allí. Fíjense el operativo de seguridad que lo rodea a Maciel, como lo taparon, hasta el minuto en que ingresó finalmente a los tribunales por esa puerta que estamos viendo. Se va Domenech, te escuchamos, volvemos a vos. Bueno, Leonor, acabamos de ver entonces la entrada de Maciel, como habíamos anticipado que se iba a dar de una puerta hacia la otra. Ya está en estos momentos en el despacho de la jueza, en minutos va a estar cara a cara con ella. Ya para ser indagado entonces el comisario Maciel, habíamos confirmado en la finalización de la indagatoria de Millapi. Y en estos momentos entonces esta pieza clave, que es el comisario Maciel, va a comenzar a ser indagado. Y la esperanza está en las posibles contradicciones en las que caiga, según el trabajo, por supuesto. Y la agilidad que pueda llegar a tener la jueza, que tiene mucha experiencia para tratar de hacer caer en contradicciones a este hombre. Una cuestión que tiene que ver con preguntar, repreguntar, y que comience a relatar, y que relate de nuevo del final hacia adelante. Bueno, todo un repaso que va a tener que hacer este hombre para explicar qué fue lo que hizo, por qué dejó ir, entre otras cosas, por qué dejó ir a Pérez Caillava hacia Resistencia al otro día, ya de la desaparición de Loan. Cuando ellos todavía eran protagonistas de esta historia, porque de mínima eran testigos en ese momento de la investigación. Qué fue lo que pasó aquella madrugada en la que se avisó por radio en la comisaría que había aparecido Loan. Sin embargo, él se fue de esa comisaría, volvió y dijo, no, fue una falsa alarma. ¿Qué pasó en ese hueco? ¿Por qué le hizo cambiar a Cáceres el horario del libro de guardia al decir que la denuncia por la búsqueda de paradero del niño era a una hora que no era la correcta, sino que la hizo atrasar? ¿Qué pasa? ¿Ganó tiempo? ¿O simplemente él no quería que se sepa que estaba durmiendo la siesta en su casa? ¿Ganó tiempo? ¿Acomodó las fichas que tenía que acomodar para favorecer a quienes están vinculados directamente a la desaparición de Loan? Bueno, es toda la sospecha por la cual este hombre desde el día uno está detenido, detenido por la desaparición y ocultamiento de Loan. En esta causa que todavía la jueza no puede ponerle exactamente un rol a cada uno de los protagonistas y por eso lo señala a todos por igual como coautores de ese delito. Sebastián Méndez, esta persona que incluso Macir lo tenía agendado como informante y que también estuvo en la escena del hallazgo del botín, etc. ¿Va a ser indagado hoy? ¿También podría surgir un careo allí? Bueno chicos, entonces acá veíamos cómo entraba el comisario o ex comisario Maciel, del pueblo de la localidad de 9 de Julio en Corrientes. Ahí todo custodiado por la policía con todos los escudos de la policía porque claramente no creo que sea para protegerlo justamente a Maciel, aunque a la vez sí, sino que es una pieza clave muy importante en todo el caso de Loan, imagínense que le pase algo a él o a cualquiera de los 7 o 8 ahora ya detenidos por el caso de Loan, que aparentemente la justicia cree y por todo lo que vimos en los medios, yo creo que la mayoría tiene que ver en esto del secuestro, podemos decir, de Loan. Y bueno, ni más ni menos que declara, está declarando, como dije en este momento, el comisario Maciel, vamos a ver qué es lo que dice y si llega a involucrar a otras personas. Yo realmente creo que no va a expandirse, a desplayarse mucho más en lo que ya sabemos todos. Porque acá hay gente muy pesada, metida desde mi punto de vista, gente del poder, gente vaya a saber de qué otro tipo de cosas no legales metidas en esto. Y el tipo para mí va a ser lo mismo que hicieron Pérez y Callaba, declarando lo mismo que antes. Es más, no sé si Maciel había declarado ya, declarado lo mismo que antes, me refiero a Pérez y Callaba en la nota con Paula Bernini, no con la policía porque no hicieron como una declaración formal, formal, sino que ahora lo están haciendo por primera vez, si no me equivoco. O a lo sumo hablaron una sola vez antes, pero el comisario Maciel, no recuerdo realmente si él ya declaró o si esta es su primera vez. Así que vamos a ver qué dice, ojalá dé alguna otra pista de qué es lo que realmente hicieron con Luan, porque toda la Argentina está pendiente de esto, queremos saber qué es lo que pasó, qué hicieron con Luan. Y bueno, acuérdense que Maciel es supuestamente una pieza clave en esta red, de que mandó a encubrir, los dejó salir a Pérez y Callaba. Supuestamente, no, todo en... bueno, no me sale la palabra. Pero como que todo en potencial, podríamos decir, ¿no? Como que también se habla de que por ahí él fue el que mandó a poner el botín, a plantar el botín. Así que bueno, es todo un quilombo el caso de Luan, ojalá sepamos y tengamos más información sobre esto, a medida que los imputados vayan declarando y la jueza o los que están investigando esto puedan llegar a una resolución de qué es lo que realmente pasó. Y sobre todo que se lo pueda encontrar si es que Luan sigue con vida y esté donde esté, ¿no? Dejen un like si quieren más videos sobre el caso de Luan, comenten qué opinan de esto. Y nada, suscríbanse si todavía no están suscritos. Esto es Miele News, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.